Hola gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, hago este video para traerles el Minecraft Pi 0.11.0 en su build 5, de los principales bugs corregidos en esta build, esta que cuando ingresabamos algo en un instante, desaparecia al instante. En la descripción de este video, les dejaré el link del APK, para que lo descarguen y no instalen sin ningún problema, también aprovecho este video, para darle gracias a Black Gamer, por haberme hecho mi esquina, la cual quedo para mi demasiado bien, así que le agradezco por haberme hecho mi esquina. Bueno, eso ha sido todo, si les ha gustado no olviden darle like y suscribirse para un nuevo video, hasta la próxima.